Una persona muy directa y en cuestiones de trabajo Siempre estoy listo pa' todo A lo que venga yo le atoro Siempre bien firme sea mi modo Cuando hay trabajo no me rato Si descanso me destrampo Y me encanta darme mi rato Pa' disfrutar lo que he ganado Y ya recorrí muchos lugares Disfruté de sus mancares Me encanta gozar la vida Soy bueno en lo que desempeño No cualquiera se empareja Los que se encuentran arriba Yo desde abajo le he luchado Y he aguantado los putazos Y aunque mucho le he batallado Le agradezco a Dios mi vida Las pruebas ya las he dejado Cuando agarran a mi hermano Todo se me fue pa' abajo Amigos falsos